Soy Claudia Verónica Gómez Gómez, soy doctora en negocios y estudios económicos, egresada de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México. Actualmente imparto clases en tres carreras, ingeniería en administración, ingeniería comercial y auditoría e ingeniería en control de gestión. Estoy haciendo una investigación dirigida a la elaboración de un libro, el cual habla de emprendimiento, básicamente integra los países de la Alianza del Pacífico, en donde se encuentra Chile, Perú, Colombia y México. La aplicación es en función de la internacionalización de nuestros programas, nosotros queremos que nuestros egresados sean de clase mundial y tienen que estar preparados para ello, entonces estas aplicaciones de emprendimiento les va a favorecer porque podrían ellos comenzar sus propios negocios tanto en el país como fuera de él. Es muy importante para las universidades que estén generando conocimientos y no de otra manera solamente repiten lo que otros investigadores hacen en otras partes del mundo. La ventaja de que los docentes hagan investigación es realmente enorme para los alumnos, ya que ellos también van a estar integrados dentro de las mismas investigaciones con sus aportes. Ese es el reto al que nos enfrentamos los profesores investigadores, convencer a los alumnos de que todo lo que han aprendido a nivel teórico lo pueden aplicar y lo pueden también publicar a nivel internacional. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Chile. La Universidad Autónoma de Chile.